Un saludo para todos los miembros, todos, todos y todes del Tribunal Popular de Siloé. Hoy viernes 15 de julio, un saludo especial para todos. Acá desde la montaña mágica de Siloé, viendo pues esta ciudad donde se ha gestado el Tribunal Popular en Siloé, que debe servir como modelo para el resto del país, para exigir justicia.